¡Increíble! Arturo Peniche después de tanto tiempo reaparece en la pantalla pero con una noticia que de verdad ninguno de nosotros nos esperábamos. Te contamos qué es lo que está pasando en la vida de este actor el día de hoy en Famous Close Up. Amigos, bienvenidos una vez más a tu espacio favorito para que te interese absolutamente todo lo que está pasando con el mundo del espectáculo. El día de hoy yo te traigo unas noticias que definitivamente te van a dejar fríos porque aquí en Famous Close Up nos quedamos con la boca abierta luego de ciertas informaciones que supimos acerca del actor Arturo Peniche. Y es que definitivamente este queridísimo actor se ha ganado el corazón de muchos mexicanos y también pues ha sobrepasado esas barreras y se ha posicionado como el mejor actor prácticamente de Latinoamérica. Recordemos que Arturo Peniche pues fue galardonado por la revista People en Español de sus mejores actores y también tuvo un premio directamente desde Nueva York por su excelente trabajo en el mundo del espectáculo. Arturo se ha destacado en diferentes telenovelas como Victoria también lo hemos visto actuando sobre las tablas en los teatros y por supuesto se ha destacado como un excelente conductor ya que ahorita pues precisamente él está trabajando en un programa donde constantemente invita a ciertas celebridades para tener pues una charla muy amena. Arturo Peniche no ha tenido mucha presencia nueva dentro de la televisión chica ya que él en años atrás decidió controversialmente renunciar a esa exclusividad que venía por parte de Televisa. Él nos explicó que él ya quiso dejar pues esta parte de su vida y seguir adelante ya que cuando trabajaba con Televisa el canal de San Ángel pues precisamente no tenía mucha libertad con él y no lo dejaban hacer muchas cosas que a él le gustaban. Arturo Peniche pues aunque ha estado alejado de la pantalla chica aún en día pues siguen reproduciendo esas telenovelas fantásticas como Victoria que lo llevaron totalmente al éxito. Sin embargo mis amores el día de hoy yo les traigo la noticia del año y es acerca de la vida privada de Arturo Peniche. Yo sé que Arturo se ha destacado también por mantener pues una estabilidad emocional muy grande dentro de su vida privada con su esposa Gabriela Ortiz con quien llevaba más de 38 años de casado. Sin embargo Arturo lo acaban de entrevistar este fin de semana en el programa de la periodista del espectáculo María Patricia Castañeda. Aquí Arturo Peniche nos estaría confirmando que está totalmente separado de Gabriela desde hace un mes y medio y que todo esto comenzó a raíz del confinamiento. Definitivamente él expresó con claridad que el confinamiento le ha salido pues con desastres amorosos en su vida también con desastres emocionales ya que desde que esta afección respiratoria comenzó pues empezó a perder muchas personas cercanas a él que eran familiares que se enfermaron pues de esta enfermedad de la coronita y pues que no resistieron la batalla. Sin embargo a todo esto le sumamos que Arturo Peniche pues tuvo que pasar también esta enfermedad con sus familiares ya que la esposa, el hijo y la suegra se estarían enfermando también pues de esta terrible afección respiratoria pero Arturo Peniche nos dejó muy claro que esto sirvió para darse cuenta que ya no estaba funcionando su matrimonio ya que constantemente su esposa se quejaba de cosas que normalmente eran básicas para él. Sin embargo él dijo que a pesar de que están separados desde hace un mes y medio pues actualmente él no tiene en sus planes un divorcio ya que el divorcio para él significa fracaso y que rotundamente él no quiere nada de esto en su vida. Sin embargo él dice que todavía ama muchísimo a su ex esposa o a su ex pareja en esta oportunidad y que por eso mismo es que tomó esta acción de dejar rotundamente la relación. Uno de los comentarios que él hizo al respecto fue refiriéndose a que cuando una persona ya no le funciona de la misma manera en tu vida pues suelen comenzar críticas y comentarios de este tipo. Cuando ya tu pareja comienza a ver demasiados defectos en ti es porque ya estás estorbando. Para el buen entendedor pocas palabras. Ya siento estorbo que no funciono como hombre, no sirvo y no tengo ganas de seguir funcionando como hombre y amando como amo pero ya me di cuenta que le estorbo y me tengo que quitar de ahí. Esto sería lo que Arturo le estaría diciendo a su esposa y que estaría afirmando con este comentario en la entrevista que ya está totalmente separado. También algo que nos comentó Arturo fue que sus dos hijos no están muy contentos con esta separación y él se refirió a eso con este comentario. Les dije que se mantuvieran neutral. No les agrada el asunto pero yo no puedo vivir con alguien a quien le estorbo. Me hace sentir eso. La molesto hasta con la verdad ya no quiero ofenderla. Definitivamente se nota que vivieron unos últimos momentos bastante difíciles. Me encantaría saber qué opinan ustedes acá abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima The Famous Close Up.